Dios mío, pero a un ritmo de buen, pero muy buen merengue. Miriam, que no has sentado a nosotras aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Hacia ya que no nos veíamos aquí. Aquí no, pero en el rutudeo. Pero es que usted trabaja mucho. Estamos fajadas. Ay, amiga, y un proyecto que ahora yo sé que te tiene también ilusionada. Que bueno, recientemente vio la luz pública ya por fin, después de tanto trabajo. ¿Cómo te sientes, Miriam, en esta etapa de tu vida? Pues muy emocionada, emocionada porque uno trabaja mucho y luego uno va dando pasos que te acercan a las metas y uno las conquista. Y te dice, cóchale, mira, esto es un hijo mío. Y la verdad que te llena de mucho orgullo. Uno va acumulando, uno va acumulando metas cumplidas, sueños alcanzados, pero en base a muchísimo trabajo. Y tú eres un referente de eso, de mucho, mucho trabajo. Pero dame remontarme un poco al 2008. 2008 fue un año importante para ti, amiga. Estamos siendo bien sentada, amiga. Cuidado. Amiga, pero usted está igual o mejor que el 2008. Muchas gracias por eso. El año en que se encaquetó su corona. Se disfrutó, Pamela, ¿eh? Ay, Dios mío. Yo me acuerdo, señora y señora. Nosotros dimos rodillas. Qué no es. Y usamos ese triunfo porque fue un triunfo, un triunfo de todo un país. Pero bueno, sales del mundo de la belleza, del reinado y demás. Y te enfocaste luego en el mundo de las noticias, del periodismo. Y para mí fue sorprendente. El cambio. Sí, totalmente. Para mucha gente fue sorprendente. Pero siempre te gustó esa rama de la comunicación. Tú sabes que fuimos descubriendo ese amor sobre la marcha porque evidentemente es un área que inicialmente uno la encuentra muy densa. Pero cuando tú la vas conociendo y la vas descubriendo, vas viendo todos sus encantos, también todos los retos que tú tienes allí. Y bueno, me metí de lleno, hice mi carrera universitaria y me pude desempeñar 10 años siendo noticia, Pamela. Increíble. Sí, así jugué. Y me imagino que es un oficio que también demanda mucho, no solamente de tu tiempo y de estar totalmente todo el tiempo informada, actualizada, sino también emocionalmente. Totalmente. No hay días libres cuando todo el mundo está en su casa porque llena la tormenta y es que te toca a ti trabajar. O sea, es muy demandante y sobre todo amerita que tú manejes mucha información porque generalmente las personas piensan que todo es muy lineal. Pero cuando surgen las cosas de último minuto, tú tienes que tener mucho bagaje para tú poder reaccionar y amerita mucha preparación. Y es un reto, un reto que de verdad asumí con muchísima responsabilidad, pero que también los ciclos se cumplen y que hay que seguir buscando nuevas metas. Pero pienso que fue una plataforma perfecta para lo que está pasando ahora en tu vida. Totalmente de acuerdo. Porque quizás en ese momento no te imaginabas que ibas a estar desempeñando un rol tan importante como acompañar al presidente de la República en sus eventos, los eventos de presidencia. Un honor, un honor poder estar representando eventos del Estado, eventos que representan nuestra dominicanidad. Y la verdad que también lo asumo con muchísima responsabilidad. No es sencillo, mucho trabajo. Marcan el paso muy vertiginoso, muy rápido, mucho trabajo. Hay que saber reaccionar, hay que estar a tiempo. Y me siento muy orgullosa también de ese trabajo que estoy realizando. La verdad que lo veo y me siento orgullosa. Y así quiero también que mis hijos y mis familias se sientan orgullosas. Claro, y yo estoy segura de que así lo es. Y bueno, luego en mis redes empezaste a desarrollar un proyecto a simple vista. Correcto. Que ahí se mezcla también con ese lado de la noticia, pero quizás de una manera mucho más relajada. Sí, ya quería llevar otro lado del periodismo de Marían, de la periodista Marían Cruz. Ya tenía 10 años en noticia y dije, bueno, yo quiero ir, o iba a cumplir 10 años en noticia. Yo quiero poder desarrollarme y poder mostrar todo lo que yo quiero dar. Porque las noticias es mucho de actualidad, diarismo. Entonces, tiene ciertos estándares, ¿no? Ahí yo quería mostrar lo que tenía para dar. Salgo digital y bueno, ahí entró la pandemia. Ajá, ahí, ahí, sí. Entró la pandemia, quedé embarazada. O sea, hubo ciertos imprevistos en este momento. Quizás no tanto lo del niño, pero sí fueron sucediendo cosas. Y ya yo venía, pero para bien, pero para crecimiento, pero para ser mejor ser humano y profesional. Y luego entonces darnos cuenta de que ya pudimos, luego de levantada esta pandemia, pues ya entonces entrar de lleno con a simple vista. Y entonces ahí le metiste todos los hierros. Le dije, me voy para la televisión. Eso no se va a quedar en Instagram, ni en YouTube, ni nada. La verdad que las plataformas digitales tienen un alcance extraordinario. Pero cuando tú vas a hablar de dominicanidad, tú tienes que llegar a cada rincón, a cada televisión. Y la verdad que Color Visión nos abrió los brazos. Nos sentimos sumamente orgullosos de poder presentar aquí esta noche dominicanos a simple vista. Tuvimos el estreno a las 6 de la tarde. Y no solamente aquí, sino que sabemos que en el resto del mundo a través de colorvisión.com.deo. Y bueno, rebosados de orgullo de poder presentar tantas historias tan bellas de superación. Cuánta gente fajada, Pamela. Cuánta gente cree que dice, no, pero eso es fácil, esa gente está rompiendo ya. Pero todo lo que han tenido que pasar, todo lo que han tenido que prepararse, todo lo que han tenido que sacrificar para empezar de nuevo, para lograr sus metas dignamente. Entonces, tú puedes compartir esa historia. Óyeme, es un verdadero privilegio. ¿Qué te lleva a elegir los dominicanos en el extranjero para que sea tu contenido, la historia que quieres contar? Yo creo que cuando tú te vas dando cuenta del trabajo que está realizando la comunidad dominicana en el exterior, cuando tú ves que llega una pandemia y que el país se mantiene económicamente activo por precisamente esas remesas que los mismos dominicanos ausentes siguen mandando porque le importa lo que está pasando aquí, no solamente su familia, sino su país. Ese vínculo que se mantiene. Entonces, cuando tú ves esa fuerza que no solamente es material, sino que viene de adentro del corazón, entonces tú dices, no, pero estas historias hay que contarlas y por eso le rendimos este homenaje a la comunidad dominicana que está en esta ocasión en la ciudad de Nueva York y esperamos que en las próximas ocasiones pueda ir rotando de ciudad en ciudad. Ok, este es un proyecto de temporada. De temporada. Entonces, en esta primera temporada se va a basar todos dominicanos en Nueva York. En Nueva York. Arrancamos hoy, 15 de mayo, y hasta el 14 de agosto, dominicanos en Nueva York. Vamos a tener desde el senador Adriano Espaillat, que bueno, imagínate el nivel de poder que tiene por estar en el poder legislativo, pero vamos a tener a la señora que cocina las habichuelas con dulce, doña Yella, que nos encantan ahí en Washington Heights y tantas otras historias de dominicanos. Óyeme, a mí me tocó de manera muy particular una dominicana que dejó a sus tres hijos aquí, Pamela, y dijo, yo cruzo hasta por la frontera, pero yo llego. Y esa historia de esa mujer, cómo nos narra cómo fue llegar hasta México, cómo fue cruzar, siendo una señora adulta ya, para dar lo mejor por venir a sus hijos y después poder llevárselo allá. Y decir, yo no me olvidé de los míos, los míos son los míos. Ay, qué bello. Y el amor todo lo puede y el trabajo fuerte. Maná, trabajando 16, 18 horas diarias, tajados, sin días libres, pero cuando ellos llegan allá y tú dices, y yo lo logré, hasta mucho más que gente que nació aquí y mira cómo yo estoy, es solamente capacidad de trabajo y valores. Pero ¿sabes qué a mí me pasa? Porque a mí, por coincidencia, por casualidad, las veces que visito Nueva York, o en un Uber, o en una tienda, me encuentro siempre con un dominicano. Un dominicano, usted me encuentra donde sea. Y obviamente más allá. Y todos, todos, en general, siempre dicen, estoy aquí, pero mi sueño es volver. O sea, todos se van, trabajan a producir, a alcanzar esos sueños, a construir ese porvenir para sus familias, pero el sueño siempre en su corazón, en su mente, es retornar aquí. Porque están con un pie allá, pero el corazón está aquí. Ajá. Y danme pendiente de que yo llegue, yo quiero este mangucito con salami, yo quiero, yo quiero comerme mis sancochos. O sea, ese vínculo no se pierde. Y no solamente que no lo pierden por la conexión aquí, sino que quiere mostrarle a la gente que le rodea todo lo que nosotros somos como dominicanos. Ay, me parece genial, me parece un reconocimiento merecidísimo a todos esos dominicanos que, como bien tú dices, salieron de aquí con el único deseo, con la única, deja de hacerme seña, tanto que me dañan a mí, mi inspiración, de construir sus sueños. Ok, vamos a jugar, amiga. Ah, vamos, 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 vamos. ¡Sí! Porque domingo 6 de la tarde, ponga su alarma, ay, para que no se pierda ni una sola entrega. Y si no lo pudieron ver hoy, pueden entrar en YouTube a Simple Vista de Red y en todas las plataformas digitales, porque estamos activos fuertemente en las redes también, ¿eh? Perfecto, eso me gusta, eso me gusta. Una mujer activa, una mujer arriesgada, valiente, siempre ahí al pie del cañón. Ok, mira, nos vamos preparando. Quiero recordarles justamente a todas las madres lo que trae Propagaz para todos ustedes, porque ella merece lo mejor. Club Propagaz hace feliz, ¿a quién? A mamá. Por cada 5 galones de GLP que consumas, recibirás un boleto electrónico con el cual participas en la rifa de 5 premios de 75 mil pesos. Y si no eres socio, puedes visitar cualquier estación a nivel nacional y ahí recibir tu membresía totalmente gratis. Ya lo sabes, esto en Club Propagaz, donde tú ganas muchísimo más. Ya lo saben, y bueno, muchas gracias. Por favor, siéntese en el trono, Eterna Reina. ¡Wow! Vamos ahora a una dinámica. ¡No, no, no! Ahí está dinámica. Me encanta, me encanta, porque es uno de mis segmentos favoritos que guardo con un recuerdo muy lindo que guardo de los programas de nuestro eterno Luisito Martí. No me puedes decir que no, Marianne. No, ok. ¿Ya? Ya empecé mal, vamos, vamos arriba. No puedes decir que no, no te puedes quedar callada y no puedes hablar mentiras, ok. Ok. Tenemos un minuto, tienes que responder, se me están saliendo como unos chichos aquí. Tienes que responder todas las preguntas que yo te haga, ok. Vamos arriba. Perfecto, en un minuto. Arrancamos de inmediato tiempo, tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Y, ¿quién lo está calculando? Yo no me voy a descalculando tiempo. Yo no me voy a descalculando tiempo, ok. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Tiempo, tú eres González, tu primer apellido es González. Mi segundo apellido. Ah, tu segundo apellido. Eres la del medio de cinco hermanas. Soy la pequeña, de tres hermanas. Ah, de tres hermanas. Tú no me fuiste al Pico Duarte y me íbamos a traer yo. Fui al Pico Duarte, pero me fue muy bien. Triunfé. Tú y yo participamos juntos en Miss República. Por supuesto que creo que tú fuiste dos o tres años antes que yo, porque tú eres más vieja. Tú participaste más vieja que yo. Estudiaste diseño de interiores. Estudié diseño de modas, mención, bueno, diseño industrial, mención diseño de moda. Ok. Y luego periodismo. Cuando tú, cuando tú, a ti fue Mía Cepeda que te entregó Miss Continente, ¿verdad? Miss Continente Americano. Fue Mía Taveras. Ah, Mía Taveras. Mía Taveras. Ah, ok, ok, ok. Masil Taveras ganó un año después que tú. Un año antes que yo. Y me entregó la corona. ¡Ay, te entregó tu corona! Tú la tienes guardada, la corona. Magali se queda con ella. ¡Ay, yo voy a perder, yo voy a perder, yo voy a perder, yo voy a perder, porque soy muy impulsiva. Ok. Ah, mi vida, pero si tú crees que te vacileza, venga producción, siéntese ahí, que te voy a decir ahora. Ay, Dios mío, por favor. Ok. Producción, que me digas. No, ya yo cogí la técnica de ella. Ya yo cogí la técnica. No, no te lleves, tú lo dices. Está bien. Ok. Me avisan. Y tiempo. Pamela Carolina. Así que tú te llamas. Solo Pamela. Solo Pamela. ¿Y tú tienes 38 años? 36. 36. Básale dos. Ah, ok. Y como a ti te gusta cocinar mucho, ¿cuál es tu plato favorito de cocinar? Huevo revuelto. O sea, que tú cocinas mucho. A veces. A veces tú cocinas. O sea, que tú eres de las que se faja y en su casa limpia, por ejemplo, el inodoro. ¿Te encanta limpiarlo en tu casa? Bueno. No se puede quedar callada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me dice. Me gusta más fregar. Estoy respondiendo. Me gusta más fregar. Ah, eras riendo. Que limpiar el inodoro. Ok, no es porque te quedaste callada. Jamás. Jamás. Soy una persona que habla mucho. Jamás me quedaría callada. Mira, dime una cosa. Sharon, ¿y tú son igualitas? ¿Ustedes son gemelas? Parecemos. Ah, ok. Y tú eres la maestra de ceremonia mejor pagada. A mí me dijeron. ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Ay, maravilla! ¡Apásame el tarifario de Pamela! Amiga, vamos a pasar un inventario. Vamos a pasar un inventario. A ver. ¿De qué? Yo quiero ver, yo quiero ver esto. Este lo quiero ver yo. Este lo quiero ver yo. Mire, señora, hasta el tono de Pamela se me pega cuando me junto con ella. Viste, viste. Amiga, estas flores son para ti. Como una remuneración al trabajo, a la entrega, a la pasión. Y por supuesto, a tu belleza. Ay, gracias, mi querida. Tan bella por dentro y por fuera. Gracias, gracias. Éxitos en este proyecto, Miriam. Y bueno, que ojalá que todos nosotros podamos disfrutarlo tanto como lo disfrutaste tú y como lo ha disfrutado tu equipo en prepararlo. Claro que sí. Cuéntame el apoyo de todos ustedes. Dominicanos a Simple Vista en las redes a Simple Vista RD. Y bueno, yo me siento como que... Una ganadora. Ya, triunfé. Le gané a Pamela, eso lo digo. Ay, sí. Es verdad, me ganó. Esa es la verdad, esa es la verdad. Fue más... Yo vení y se no en la punta de la lengua. No, no, no. Hacemos una pausa, no se muevan. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!